Música Todavía no está claro que fue lo que provocó lo que sucedió en Winden Quizás podamos salvarlo Ya A todos ¿Dónde empezó todo? En la pequeña ciudad de Winden Un muchacho desapareció en circunstancias misteriosas ¡Vámonos! ¡Michael! ¡Michael! En el futuro En el pasado Todo Está conectado en un agujero interminable Tiene que haber algo que cambia las cosas ¡Oh! 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 Papel en todo esto es mucho más grande de lo que imaginas Pero 서 conmigo El Apocalipsis le feel sucede Gracias por ver el video.